Música 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 pues nada muy buenas noches a todos después de casi un año en el dique seco de hacer todo este tipo de actividades y siempre como intentamos hacer dentro de lo que es nuestro nuestra historia vamos así de terror o de misterio combinado con la historia de el propio de la propia ciudad o nada hemos decidido ya pues tener a bien una ruta donde vaya a conocer la cara más oscura del ser humano a través de la historia se titula escalofrío en la noche porque no sé si a veces habéis sentido algún escalofrío en la noche cuando mientras estáis durmiendo mientras estáis durmiendo suena algún ruido extraño no estáis como una sombra que pasa cerca de vosotros crepitan los muebles del dormitorio escucháis ruido a lo mejor en la terraza y lo relacionáis con cosas a lo mejor poco con natural eso siempre produce escalofrío en la noche este es el árbol alguien abrió la puerta de un mundo bien alguien abrió la puerta de otro mundo lo extraño es que siga aquí esta esta cuerda el hombre que fue arrojado dijo Solamente los mortales podrán hacer que los inocentes vivan en paz. ¿Qué demonios hacéis aquí? Apartaos de mi camino. No vais a conseguir detenerme. ¡Largaos! Tengo mi propósito muy claro. ¡Iro o me cargo alguno! Tranquila, tranquila, tranquila. Cuéntanos tu historia. ¿Y lo que es? Estar enferma y sola. Privada de la única compañía que podía consolarme en esta vida. Por un médico cruel e inhumano. Cuando tuvimos el accidente y morimos las tres, huyendo de nuestra casa, huyendo de papá, huyendo del doctor Martín, en aquel que tenía un inexcusable evento familiar con otras familias. Tranquila, mamá. Todo está bien. Bueno, estamos en la calle de la Ronda de la Maestranza. Para los que no sepáis qué era la Ronda de la Maestranza, una de las calles de Ronda, que normalmente se cerraba a partir de las nueve de la noche, cuando al final de la calle estaba la puerta de la Maestranza, que daba entre la calle Huelva y la calle Cerrajero, y la puerta de los Santos, que es una de las puertas principales, que daba a la calle de la Ronda. ¡Deteneos! Y no sigáis. Corréis un serio peligro, como yo. Esa mujer sigue aquí, enturbiando mi vida. Sigue llamando a mi puerta. sabéis lo que es que cada noche llame a tu puerta y ve un cadáver ahí una y otra vez una y otra vez y esa campana esa gordita campana ¿por qué no me auxiliaste cuando te lo pedí? ¿por qué no me ayudaste aquella noche cuando aquellos borrachos miserables llamaron a la puerta de mi casa y la tiraron arriba para robarme y ultrajarme? claro pensaste que podría defenderme lo intenté ¡grité! eran días de feria y sólo tú estabas en casa me enterraste en el patio de la casa y me cubriste con esta mortaja aquí tenemos uno de los bancos donde muchas ánimas reposan sin que nos demos cuenta en el día a día estamos en la plaza del Pilar Redondo aunque ella no era muy buena estudiante pero estaba ausente distraída como si no le importara lo que el profesor exponía pero saben ¡aquí va gente! pero saben una cosa ¡aquí va gente! ¡aquí va! una noche de lluvia la vi gritar entre escalofrío y le dejé esta prenda porque tarde o temprano enfermaría siempre te agradecí que me brindaras aquella chaqueta aquella noche de perros me hubiera cogido una pulmonía si no es por ti intenté devolvértela una vez que volví a Zaza meses atrás llevaba en el bolsillo una dirección calle central 16 pero allí no había nadie pregunté a las vecinas y me dijeron que había fallecido hacía más de 20 años Os está esperando Seguid 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 Hoy 14 de agosto víspera de día la Virgen quiero rezar por el alma de mis hermanos en el lugar donde quedó inmortalizada aquella catástrofe no fueron los únicos era de noche cuando cuando mis hermanos y a mí nos sorprendieron la tormenta y el gran caudal del agua trabajando en la huerta de Arbote que linda con el comento de Clarisas que profesión más hermosa acaso es Semana Santa es Semana Santa Soy Soy la persona que se ocupó de tus hermanos cuando tú los abandonaste recuerda te aferraste a salvar tu asquerosa vida sin ayudarle a ellos ¿Quieres verlos? ¿Quieres verlos? ¿Quieres verlos? Hermanos ¿Para qué quieres salvarnos ahora? Ya estamos muertos Ya estamos salvados ¿Sabéis cómo he muerto? ¿Queréis saber cómo acabaron injustamente conmigo? ¿Queréis saber cómo me hicieron caer siendo una criatura de Dios siendo una criatura divina? Me hicieron caer en el abismo en las profundidades más oscuras me lapidaron en vida ¿Sabe acaso alguien lo que es morir lapidado en vida? Tengo muchos aliados he traído epidemias he traído tempestades he traído guerras el planeta se está hundiendo y vamos caminos a la hecatombre el poder es el que os enfrentará el gobierno es el que detesta y detenta el poder no quiere que penséis él piensa por vosotros os manipula porque sois muy fáciles de manipular porque tenéis miedo y creéis todo lo que viste memora aquel día de aquella tempestad que se llevó sesenta y seis varas de la cerca de este convento de Santa Catalina él también puede descansar el paz al igual que sus hermanos arrastrados por la corriente y recordar algo muy importante siempre que sintáis un escalofrío en la noche puede que algunos de ellos y otros más estén más cerca de vosotros de lo que pensáis muchísimas gracias por todo y buena noche un aplauso de lento gracias gracias Gracias.